Música Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet, empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Y lo decíamos el pasado viernes, lo dinámico que es toda esta situación de la pandemia del COVID-19. El pasado viernes utilizamos todo el segmento de los 30 minutos para pasar esta conferencia de prensa o este mensaje del Intendente Municipal sobre lo que había ocurrido en la ciudad ante el hisopado de dos vecinos que finalmente el sábado por la noche se tuvo la certeza, el resultado negativo y esto realmente ha producido un gran alivio en todos los vecinos que incluso se solidarizaron y mucho con esta mamá y el nene que habían sido sometidos a este examen, a este hisopado. Hasta ahora la situación es la misma. Desde el sábado, Río Tercero también, con estas tres personas que han resultado positivos. Pero en lo que respecta al más fuerte, en este día número 130 de la cuarentena, se ha conocido información vertida desde el municipio que desde el 20 de marzo hasta el día de hoy hubo un total de 590 personas que resultaron aisladas durante un tiempo que marca el protocolo. De estas personas, 170 habían venido del exterior, de algún país del exterior, mientras que 420 personas lo hicieron de otras provincias del país. Durante el fin de semana se le impidió el acceso al más fuerte a 4.200 vehículos, lo que marca indudablemente que los controles han surtido su efecto en un fin de semana realmente, sobre todo ayer, con un sol a pleno donde la gente aprovechó, sobre todo a los almofortenses, a visitar el lago, el balneario y otros puntos del complejo La Bomba, pero también mucha gente de la región que quería venir al más fuerte precisamente atraídos por esta belleza que tiene la ciudad, bueno, 4.200 vehículos fueron impedidos de ingresar al más fuerte y dentro de estos vehículos también hubo a 23 personas que se transportaban en vehículos que presentaron síntomas febriles por los que no se les permitió el ingreso a la ciudad. Bueno, hoy tenemos toda la información, parte de lo que había el viernes que vamos a ofrecerles a ustedes aquí después de estos títulos. Subsidio a productores, integrantes de la Secretaría de Agricultura Familiar e Indígena de la Nación estuvieron en alma fuerte, en la ocasión realizaron un empadronamiento de productores hortícolas afectados por la rotura del canal Molina. Buenas noticias, en esta semana podrían iniciarse los trabajos de reparación del canal Molina en la zona de Tercera Usina, la provincia comenzaría la obra de un canal paralelo que recorrería la extensión de la obstrucción, pero a cielo abierto. Puertas abiertas, la Universidad Siglo XXI va a realizar una jornada de puertas abiertas para que futuros alumnos interesados puedan recorrer virtualmente las dependencias e instalaciones de la Alta Casa de Estudios. La bandera de alma fuerte, el Consejo Deliberante aprobó sobre tablas el proyecto del Ejecutivo para lanzar un concurso de diseño de la bandera de la ciudad. Pueden participar todos los vecinos. Bueno, en esta época de distanciamiento social y de no dictado de clases en el sector educativo ha hecho de que todos indudablemente busquen la mejor manera para estar en contacto con sus alumnos. Este es el caso de la Universidad Siglo XXI, del CAU Almafuerte, que propone como a nivel nacional de esta universidad una jornada de puertas abiertas. Aquí los detalles. Como vos decís, la jornada de puertas abiertas se llama así porque, bueno, tradicionalmente el alumno iba a conocer el campus, entonces allí conocía, digamos, el edificio. Como obviamente no se puede hacer ahora, la universidad tiene esta propuesta de poder ingresar a través virtual, a través de salas, a las diferentes carreras donde se van a encontrar con el director de la carrera. Si yo quiero estudiar alguna carrera en particular, voy a entrar a esa sala y directamente va a ser el director de la carrera el que me va a sacar las dudas con respecto a lo que es el cursado y todo. Esta segunda jornada de puertas abiertas, porque ya se hizo la primera en este contexto de pandemia, tiene la particularidad que es para todo público. La primera fue orientada a los alumnos de secundario, pero bueno, quedó corta la sala, la cantidad de personas, quedaron personas que no pudieron hacerla, no pudieron entrar, ingresar a la sala, así que esta vez se ha dispuesto mucho más personas que pueden ingresar y además es para todo público, o sea que cualquiera que tenga dudas con respecto a alguna carrera en particular y que quiera ingresar y saber de qué se trata en sí, puede ingresar a través de esta sala, va a haber toda la cantidad de salas de carreras. ¿Qué día va a ser? Es el 30 de julio a las 6 de la tarde. La modalidad para poder estar presente en esta sala es a través de una inscripción. A los interesados nosotros les vamos a pedir que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes, de nuestros teléfonos, ya lo vamos a estar pasando nuevamente, para que nosotros les podamos dar este link para que puedan ingresar, les va a llegar a su correo la dirección y todo como para poder interactuar ese día. Bien, es decir que el contacto, el interesado que sea para cualquier carrera o conocer carreras de la universidad, primero llamar o vincularse con el centro comercial. Exactamente, y nosotros les vamos a pasar de la manera que les van a enviar el link ese día. Bueno, puede considerarse una buena noticia y ojalá que así sea, es muy posible que en la jornada de mañana o pasado, en esta semana puntualmente, se den comienzo a los trabajos de reparación del Canal Molina. Que reparación sería la construcción de un canal a cielo abierto para evitar tener que hacer semejante movimiento de tierra que ustedes pudieron ver en los programas cuando en ese lugar, precisamente, bueno, ahí es el lugar antes de que comenzaran a retirarse la gran cantidad de tierra, a una profundidad de 10 o 12 metros, que es donde pasa precisamente el túnel del canal, en el patio de una casa, de una explotación agropecuaria que existe allí en Tercera Usina. Bueno, la solución sería rápida y menos costosa y menos riesgosa, realizar prácticamente desde el lugar de la toma, en lo que es el Bajo Marín, o el camping que existe en el lugar de Venturini, hacer un canal a cielo abierto que conectaría con esta parte, precisamente, que es cuando el canal sale del túnel y comienza su recorrido por los campos a cielo abierto. Ha habido tratativas, la provincia habría decidido hacerse cargo de la obra, incluso se habla de un monto mucho menor, teniendo en cuenta que el trabajo es menos que buscar, como ven ustedes allí, el lugar, precisamente, de la obstrucción que sería de muchos metros, que se habría desmoronado la estructura abovedada del canal que tiene 140 años, y la solución, entonces, encontrada sería esa, realizar una interesante extensión desde la toma del canal hasta la alcantarilla, que pasa, precisamente, el túnel, pasa por debajo del camino, que lleva al muro de la tercera usina, y desde allí ya comenzaría su recorrido a cielo abierto hasta el acueducto de piedra, que está un poco más adelante, y esta sería, entonces, la solución que traería, realmente, bueno, una gran solución, precisamente, a los productores hortícolas del cinturón verde de Almafuerte, es información que tendremos en las próximas horas sobre que si ya han comenzado los trabajos, o tener la certeza de cuándo van a comenzar. Antes de la pausa, consultora selecciona técnico químico para la cooperativa de servicios públicos de Almafuerte limitada, requisitos técnico químico con experiencia comprobable, lugar de residencia en Almafuerte, manejo de celular y PC básico, Word, Excel, PowerPoint, permiso de conducir, conocimiento básico de plomería, interpretación de planos, preferentemente de entre 25 y 35 años de edad, los requisitos son excluyentes. Enviar currículum vitae al siguiente correo, cdcalamuchita.yahoo.com, el mismo debe tener como máximo dos hojas a cuatro, más el analítico, hasta el próximo viernes 31 de julio, a las cero horas. Único medio de presentación, no se van a recibir en ningún otro correo electrónico, ni personalmente, los currículum vitae que ingresen con posterioridad a la fecha y hora indicada, no van a ser considerados. Pausa, volvemos enseguida con lo que resta de información. Pausa, volvemos enseguida con lo que resta de información. Pausa, volvemos enseguida con lo que resta de información. En el rubro de repuestos agrícolas y automotor, cerca de la industria, con rodamientos, correas, bulonería, elementos de seguridad, lubricantes, ofrecemos para Almafuerte y Zona una amplia propuesta de productos como herramientas eléctricas o a explosión, de reconocidas marcas como The Wall, Stanley, Black & Decker, Bosch, Dawen Paggio. Acercate a nuestro local de Malvinas 768 con estacionamiento propio. Carlos Menichetti Repuestos, máquinas y herramientas. Seguinos en redes como Menichetti Repuestos o llámanos al 471143 554582. Carlos Menichetti Repuestos. Segundo bloque, debo hacer una corrección en lo que comenté hace instante sobre los 4.200 vehículos. No fueron 4.200 vehículos este fin de semana. A 4.200 vehículos se les impidió el ingreso desde el 20 de marzo en que se instituyeron estos controles por algún tipo de determinada situación. Fue durante todo este tiempo. Pero también otro dato a tener en cuenta sobre los vehículos. Se habla de que ayer más de 200 vehículos habrían ingresado por lo que conocemos como el camino de Almanegra, que va paralelo a las vías y que conduce a Río Tercero. Indudablemente se ve que en el lugar no hay controles, nunca hubo en ese lugar, pero parece ser que ante el endurucimiento de los controles aquí en Alma Fuerte, hay muchos riotercerenses o de la región que optaron por eludir el control sobre la Ruta 6 y hacerlo por el camino a Almanegra. Esa información que tendremos en la jornada de mañana seguramente. Bueno, a través de relaciones y contactos y trámites realizados por la agrupación kirchnerista-almafuertense Futuro Posible, llegaron a nuestra ciudad funcionarios de la Secretaría de Agricultura Familiar e Indígena de la Nación para tomar contacto con productores o hortícolas que están afectados por la rotura del canal Molina, que como ustedes saben, impide la llegada de agua a las quintas. Hablamos con el doctor Sebastián Fernández, referente de este grupo almofuertense, de este espacio político, también con uno de los productores y con uno de los funcionarios de esta Secretaría de la Nación, porque se realizó un reempadronamiento, pero también la entrega de subsidios a cada uno de los productores. Bueno, Mauricio, hoy estamos recibiendo a representantes del Ministerio de Desarrollo Social, también de la Secretaría de Agricultura Familiar, del Ministerio de Agricultura de la Nación en esta oportunidad, no ha venido todavía la gente de provincia, y la finalidad es poder hacer un aporte para palear esta situación que estamos atravesando en el más fuerte, que tiene que ver con la rotura del canal Molina y que tiene distintas aristas. Por una parte tenemos lo que es la obra propiamente dicha, que se está trabajando para su resolución, pero también tenemos la cuestión económica que es realmente muy difícil para los productores y que a través de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación podríamos lograr una contribución que ayudaría a sobrellevar este momento tan difícil. En ese marco es que las autoridades nacionales muy gentilmente se han puesto a disposición y, bueno, a punto tal que están llegando a nuestra ciudad en el día de hoy para llevar adelante los trámites necesarios y lograr la obtención de fondos de ayuda para los productores. Hacho, bienvenido a la ciudad. ¿En qué consiste el programa, que es el que bajan hoy, que seguramente replican en distintas partes del país, y en qué consiste la asistencia o la ayuda que hace esta Secretaría del Ministerio a los productores? Bueno, primero quiero contarte que nosotros hemos venido por un llamado de los chicos, donde nos explicaron la problemática que había, al ir al lugar y juntarnos con los productores. Hemos tratado de ayudar en todo lo que podíamos. Gracias a Dios se dio. Hoy a la tarde, 5 y media, tenemos una reunión en la legislatura provincial, donde va a estar Recursos Hídricos, donde va a estar Óscar Félix González y donde va a estar también el legislador de la zona, Escorza, y todo era con la intención de ayudar. Al poner en conocimiento a nuestro ministerio, a través de nuestro secretario de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, Miguel Gómez, él nos dijo que teníamos que empezar a trabajar sobre lo que era la asistencia crítica. Es un programa de nuestro ministerio, donde se destina una plata para estos casos, ya sea por pandemia o, en este caso, la sequía por el tema del agua, y la asistencia crítica que se le va a dar a ellos va a ser de 100.000 pesos por familia, por productor. Esa es la ayuda. Es decir que la asistencia llega individualmente a cada productor y no hacia la obra, el proyecto de la obra, el presupuesto que está... No, nosotros, primero está ayudarlos a ellos para que se puedan seguir desarrollando en el día a día junto con su familia. Con el tema de la obra, dependemos de los recursos hídricos, ya que ese canal fue realizado por gente que estuvo presa y tenemos la noticia de que es monumento histórico, entonces dependemos de recursos hídricos. Según lo que nos diga recursos hídricos, la obra que se podría realizar, nosotros también tenemos lo que es un programa PICIAR, que ese programa es hasta 800.000 dólares, pero primero tenemos que ver si se necesita o no. ¿Con qué expectativas toman ustedes esta ayuda que llega hoy hasta el más fuerte en una situación difícil por la que están atravesando los productores? Sí, con las expectativas de, por lo menos una esperanza, digamos, de que ya nos dan una ayuda y una posible solución a que pueda circular el agua para poder seguir produciendo, porque ya hace cuatro meses ya que estábamos sin agua y son las últimas cartas que se estamos jugando para que nos escuchen y nos den una solución, porque ya viene la temporada que hay que poner para primaria, verano y ya se nos acaba el tiempo. Así que con esta ayuda que nos dan, nos viene bien porque tenemos que volver a arrancar de cero, volver a comprar plantinas, semillas. ¿Esos fondos los aplicarían a la nueva producción ya con la posible solución del riego? Sí, es claro, si ya tenemos una posible solución del riego, sí, para comprar todo lo que haga falta, los insumos, para poder arrancar de nuevo. Así que hasta que se produzca nuevo y te voy a plantar y demora por lo menos casi dos meses para sacar de nuevo, así que tenés que aguántalo eso. Así que con esta ayuda no va a venir de diez, así que bueno, con la esperanza de que todo salga bien. Las pérdidas han sido totales, digamos, porque imagínate ya casi cuatro meses sin agua y que la verdura no se riegue, encima en pleno invierno, total, con las heladas se terminó de quemar, no han crecido. Así que por ahí lo poco que hemos sacado ha sido que por ahí hemos utilizado la cisterna y los bomberos para rega, pero mercadería, verdura grande ya, prácticamente para corta, como para que no sufra tanto. Pero todo lo que hemos invertido, chiquito, plantado, eso no lo hemos regado porque no tiene sentido, así que se ha perdido todo. ¿Qué cantidad de hectáreas son las afectadas por la falta de riego y qué cantidad de productores están en la situación? Bueno, la cantidad de hectáreas más o menos anda como 80 hectáreas, que son los que se producen, y los quinteros que somos, somos como 20, más de 20 los que producimos, y afecta a todos porque todos vivimos de esto y dependemos de esto, así que afecta a todos. En 2012, en ocasión del centenario de la ciudad, la municipalidad había lanzado un concurso para la creación de la bandera de Almafuerte, que de hecho sería elegida la bandera de Almafuerte. La gente debía votar en una urna que se había depositado en Banco Credit Cov, así se hizo, estamos viendo algunos de los modelos que se presentaron en aquel momento, es un registro realmente valioso, puesto que aparentemente se han perdido estas presentaciones, estos diseños de banderas. ¿Qué ocurrió? Bueno, transcurrió el tiempo, llegó septiembre, mes aniversario de Almafuerte, festejos por los 100 años, pero nunca hubo una comunicación oficial sobre cuál había sido elegida, de hecho no se eligió ninguna bandera. Transcurrió el tiempo, vuelvo a repetir de manera oficial, no hubo ningún tipo de comentario por parte del municipio de comunicado sobre qué había ocurrido con ese concurso, si se había declarado desierto, si no había cubierto las expectativas de quienes tenían la misión de elegir el modelo que sería precisamente la bandera de Almafuerte, y 8 años después es como que vuelve a resurgir esto a través de que el Consejo Deliberante aprobó sobre tablas este proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal para lanzar un concurso para la creación de la bandera de Almafuerte, que de hecho será elegida, ahora sí, y esperemos que así sea, la bandera que va a representar a nuestra ciudad. Mañana tendremos toda la información, pero vamos anticipando que van a poder participar todos los vecinos de Almafuerte, incluso niños, y que se hará de alguna manera distinta o especial a esta elección. Habrá una preselección y luego la elección que será por parte de los vecinos, de todos, a través de las redes sociales. Bueno, esto realmente ha caído ya desde el pasado viernes en que se conoció la posibilidad de que tengamos una bandera a través de un concurso. Bueno, esta situación que ha entusiasmado a muchos vecinos que ya están pensando incluso en reunirse, porque puede ser realizado entre más de una persona y, bueno, tener esta posibilidad de que Almafuerte tenga su bandera, como ya prácticamente tienen todas las localidades y ciudades de la provincia. Antes de la pausa, la información policial de lo ocurrido durante este fin de semana, puntualmente. El personal policial se comisionó a un domicilio de la calle Sargento Cabral, en Barrio Sol de Mayo, por un hecho delictivo. En el lugar se entrevista a un ciudadano de 30 años, dueño de la vivienda, el cual manifiesta que, ausentándose por unas horas y regresó, luego constata que autores ignorados habían ingresado por la puerta del patio, la que al parecer había dejado sin seguridad, y sustrajeron del interior de la vivienda un televisor, herramientas de mano, prendas de vestir y hasta comida de la heladera. Bueno, se está investigando esta situación, es todo lo ocurrido durante este fin de semana en el ámbito policial en la ciudad. La última pausa de los 30 minutos, venimos enseguida. Llega el cuarto concierto ideal. Este sábado, desde la sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo, un nuevo espectáculo sin público, que llegará a través de la transmisión de Canal 2 y redes sociales. Este sábado, en el concierto ideal, el escenario será para nuestros artistas, todo el folclore con Los de Zárate, la música del litoral con Patricia Paz, y el mejor repertorio del tango con Leonardo Fusero. Buscando caminos somos los cantores. El concierto ideal, este sábado, desde las 22, en vivo, por Canal 2, YouTube y Facebook. Organizan e invitan SBA Producciones, Canal 2, Cooperativa de Servicios Públicos, Almafuerte Limitada, auspicia Municipalidad de Almafuerte. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheckCreditCop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheckCreditCop, estés donde estés, desde Credicop Móvil o tu banca a Internet. Además, te permite la emisión masiva, en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheckCreditCop y listo, empeza a operar. eCheckCreditCop. Más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco CreditCop Cooperativo. La banca solidaria. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-33-0033. Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser, frío o calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Bien, atención a esta selección de personal consultora. Selecciona técnico químico para la cooperativa de servicios públicos Almafuerte Limitada. Requisitos técnico químico con experiencia comprobable. Lugar de residencia en Almafuerte. Manejo de celular y PC básicos. Word, Excel, PowerPoint, permiso de conducir, conocimientos básicos de plomería, interpretación de planos, preferentemente de entre 25 y 35 años de edad. Los requisitos son excluyentes. Enviar currículum vitae al siguiente correo, cb.calamuchita.yahoo.com. El mismo debe tener como máximo dos hojas a cuatro, más el analítico, hasta el próximo viernes 31 de julio de 2020, a las 0 horas. Único medio de presentación. No se van a recibir en ningún otro correo electrónico, ni personalmente. Los currículum vitae que ingresen con posterioridad a la fecha y hora indicados no serán considerados. Inicio de la semana, cotización de granos en el mercado de Rosario. La soja hoy en Rosario en el disponible, 17.300 pesos la tonelada, el maíz 135 dólares al futuro, 180 para el trigo, el sorgo cotizó disponible a 155 dólares la tonelada, no cotiza el girasol hoy en Rosario. ¿Qué va a pasar con el tiempo en los próximos días? Se lo anticipamos. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda Siete grados, la temperatura actual está parcialmente nublado, para mañana martes, dos grados bajo cero, la mínima, 15 la máxima parcialmente nublado, para el miércoles, dos sobre cero, ¿se entiende? La mínima, 15 la máxima despejado, cero grado para el jueves, 17 de máxima, con el cielo despejado. Adelantamos la farmacia de turno en nuestra ciudad, va a permanecer hasta mañana a las 8 de turno, farmacia Pentate Pharma, en San Martín y Catamarca. Y desde las 8 de mañana, y hasta las 8 del miércoles, estará de turno farmacia Levantini, en Avenida Buenos Aires, 1785. Esto ha sido todo, mañana a las 21 como siempre, suceso semanal, hemos adelantado ya algunos de los temas, ahora llega Contacto Agroindustrial. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.